El mejor del béisbol. El mejor del capítulo, una entrada completa, cero a cero. Pan, alimentamos la pasión por el deporte. La liga de verano. Por el campo corto, se mueve hacia la derecha Martínez. Forzado en la intermedia, Leobaldo Cabrera. Último out, amigos. Por el medio, cogió la bola aquí a Costa en buena forma. Último out, uno, dos, tres. Salcillo, ¿no? Sí, señor. O quitándoselo. Por el campo corto, Keiver Rodríguez. Perfectos los movimientos y perfecto lado. 63, uno, dos, tres. Se fue el cuarto de Margarita. Buen duelo de lanzadores, amigos. Cero a cero. Le echa a la defensa de Aragua. Le puso el bate Valera. Terreno corto allí. De la izquierda llega Keiver Rodríguez de buena forma. Dos y dos en lanzamiento. Sentenciado el tercer strike. Ponche acá para Moisés Gómez. Qué clase de piso de Rodón. Arrancó para la segunda el cafecito acá. Muy elevada la conexión de Toxie. Parece tener dominio el campo corto. Martínez. Captura para el último. Por tercera. Le hizo un extraño. Y el ante Salista. En segundo out. La primera. Doble play la jugada. 5, 4, 4, 3. Van a tratar de salir de esta situación ante Amarista. El lanzamiento con el Camarista, amigos. Por segunda. La pelota sigue de hit. Está mandando para la goma a Ramos. Puede haber jugada. Sin embargo, no hay disparo. Y los Tigres de Aragua, amigos. Han dejado en el terreno al equipo de los Bravos de Margarita. De manera agónica. De manera emocionante. Alexia Amarista. Y quién más podía ser Amarista. De 4, 3 en este compromiso. Y la victoria para los Tigres de una carrera por pelo. ¡Ah! ¡Av coatado! ¡Av coatadoá!